... Bueno Maga, a pesar de las intensas lluvias, sabemos que ha llovido un par de días de gran forma, cinco focos permanecen activos en Corrientes. Se perdieron un millón de hectáreas, pero vamos a ver lo que pasa si Dios quiere con más lluvia. Según el último reporte Mario del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, las llamas afectan los departamentos de Ituzahingó II, Santo Tomé, Curuzú, Cuatiá, Corrientes y Alvear. De acuerdo con especialistas, los cesteros y pastizales fueron los ecosistemas más dañados por los incendios, que se expandieron obviamente rápidamente gracias a la sequía de los últimos tiempos y causaron graves daños en un área superior al 10% del territorio provincial. Mientras tanto, se esperan más lluvias, por suerte, más chaparrones durante la semana que comienza y desde el INTA detallaron que hasta el 21 de febrero se quemaron 935.000 hectáreas, con Ituzahingó como el departamento más afectado de Corrientes, con 170.000 hectáreas incendiadas. Y por lo tanto, y en tanto, desde Defensa Civil, el subdirector Bruno Robinson detalló que hay un control de los focos ignios por encima del 70%, lo que permite darles descanso a brigadistas y montar guardias de cenizas a la espera de las precipitaciones anunciadas. Ahí estuvimos, en Corrientes, en todos lados, siempre tratando de ser lo más federales posibles, mostrando lo que pasa en todo el país a lo largo y a lo ancho de este amplísimo y hermoso territorio. ¿Dónde nos vamos? A una pausa. Dale, ya volvemos. ¡Hasta la próxima!